Club Deportivo Exposición A 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 Vamos con el campeón del Grupo 1 de la Liga, Alemín Primera y Valencia Iniciación, en Bielsa Club de Fútbol C. Y os empezamos el Fútbol 8, en Hora 1, Bielsa Club de Fútbol C. Y ahí están los campeones del Grupo 2 de la Liga, Alemín Primera y Valencia Iniciación, Valver y Valencia Club de Fútbol B. Vamos con el campeón del Grupo 2 de la Liga, Alemín Primera y Valencia Club de Fútbol C. Vamos con el campeón del Grupo 3, Los Hilos Club de Fútbol Pro Mises Valencia B. Mientras suben Los Hilos de Los Hilos voy a cantar un par de matrículas. Esto es como el fútbol de la Once, pero al revés. 9, 7, 1, 8, Granada, Compeón y Kilómetro, un peullón de color negro. 9, 7, 1, 8, GPK. A quitar el coche, por favor. Otra matrícula, un Golf, plateado, 32,80. Lituania, Kilómetros, Alabanca, LKS. Si eres un agraciado, a retirar el coche. Gracias. Ahí están los hilos. Vamos con el campeón del Grupo 4, Atlético de Valencia D. Estamos en la Liga Alemín, primer año, iniciación. Ahí están los campeones del Atlético de Valencia D.